¿Cómo te vas dando, señor? ¡Teléfono! Ahí está mi teléfono. ¡Vete fumando! ¿Llaman a la policía? Sácalo acá, por eso. ¿Llaman a la policía? Es mero el el, no es mero el. ¿Esto es el trípode? Seguí este trípode. ¿Se ha olvidado? El trípode es el trípode. ¿Cuál es el trípode?